Disfruta de las enferminas con el Betia Seguros Simple, claro, el Betia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes, 11 de julio, vamos ya enfilando la recta final de estas fiestas de San Fermín 2019 Y hoy es un día de premios, la verdad que de numerosas distinciones Uno de los más populares es el gallico de oro que concede todos los años la sociedad Napardi Y hoy, ¿quién ha sido la protagonista? Pues la protagonista de estas fiestas, la banda municipal La Pamplonesa Recibía esa distinción tan querida y tan cariñosa, como decíamos, uno de los actos tradicionales Y fíjense ustedes, ahí estamos en el Palacio de Condestable, donde las mujeres danzaris han recibido también su merecido premio Se les ha entregado esa distinción, porque ellas han sido las precursoras y las impulsoras de transmitir nuestras danchas más populares Mujeres también y muchas hay en este equipo, como por ejemplo, nuestra queridísima María Cisniega Hola María, buenas tardes ¿Qué tal Amaya? Buenas tardes, fíjate, esta es la imagen que te ofrezco Ahora mismo en directo, la Plaza de Toros de Pamplona completamente vacía Solo estamos nosotros y Policía Foral, porque ahora comienza un trabajo muy importante, el trabajo de prevención Eso es trabajo de prevención, nos decía nuestra compañera María, que pierde un poquito el sonido Pero no pasa nada, tenemos esa espectacular imagen de la Monumental Pamplonesa Donde cada tarde disfrutan de las corridas de toros 30.000 personas, nada más y nada menos Paula Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Dónde estás? A ver, pero qué solita Hola, muy buenas tardes Hola, Paula A que sí, hemos pasado ya el Ecuador de las fiestas y la gente sigue disfrutando de los sanfermines Pero la vida continúa, sobre todo para aquellas personas que están ingresadas en los diferentes centros hospitalarios Nos hemos acercado hasta la Clínica Universidad de Navarra, vamos a tocar a esta puerta y vamos a saber quién está detrás de ella En unos segundos, enseguida Bueno, gracias Paula, sorpresa total, veremos a ver qué es lo que está pasando detrás de esa puerta Esperemos que una buena noticia nos espere, ¿no? Yo creo que eso sería lo más deseable Sí que es una buena noticia el hecho de que Yolanda Sánchez, con nombre artístico Izzy Kalima, sea una de las protagonistas de los conciertos de esta tarde noche en Pamplona Es una mujer, desde luego, que se caracteriza por su versatilidad, por su sensualidad, por su pasión Es capaz de cantar jazz, cantar blues También Swim es la precursora de la Primera Escuela Navarra de Gospel y hoy va a compartir escenario con nosotros Y en el escenario, ¿quién está allá? Pues está nuestro queridísimo Alberto Mira, mira qué ritmo, al más puro estilo Izzy Kalima, mira, mira Y además con un look espectacular, Alberto Muy buenas tardes, Arracha el León, Marina Veitia Oye, yo también quiero una, es así, ¿no? Luego te consigo una Muy buenas tardes, Arracha el León, señoras y señores Ayer salí de fiesta y debo ocultar ese rastro sanferminero Pero estamos ya en directo, estamos on fire en Viva San Fermín, gola San Fermín Hoy es jueves, hemos superado el ecuador de las fiestas Y tenemos un juevincho sanferminero musical, de actuaciones, de sorpresas En Viva San Fermín, gola San Fermín, que os va a encantar Y como siempre, queremos que ese juevincho también tenga retorno Que nos enviéis vuestras imágenes y vuestros vídeos de la fiesta A través de las redes sociales de Twitter Y como todos los días lo estamos haciendo desde el 6 de julio Queremos que nos contesten a una pregunta La pregunta que tiene premio, dos entradas para ver a Manuel Carrasco el próximo día 5 de octubre En el pabellón Navarra Arena Y la pregunta de hoy, que tiene su chispa, es la siguiente ¿Cuál es el ruido más molesto de los sanfermines? ¿El camión de la basura por las mañanas? Pues nos lo cuentan ¿Qué piensan que es Amaya Madinabetia? Nos lo cuentan ¿Qué es Alberto Guzmán? También Nos lo dicen también ¿Qué es ese culo que cuenta chistes malos? Pues por favor, mándenos sus mensajes a través de las redes sociales Por cierto, la mejor imagen y el mejor vídeo Voy a quitar ya las gafas de sol que tiene el efecto 3D Y estoy medio mareado La mejor imagen y vídeo del día de hoy Recibirá dos entradas para ver los fuegos artificiales Desde la terraza de Baluarte ¡Qué premiazo! Amaya Madinabetia ¿Cómo se te queda el body? A mí se me queda el cuerpo fenomenal Alberto Y seguro que a ti mejor todavía cuando veas a nuestra queridísima compañera Paula Fernández Paula, ¿qué tal? A ver, desvélanos ese secreto Hola Muy buenas tardes de nuevo Y a Alberto le tengo que decir que me va a dar ese premio De las dos entradas para los fuegos artificiales desde Baluarte Porque os vamos a ofrecer la imagen más bonita Mira Iván, muestra a Ruth y Óscar que han sido padres Estos sanfermines ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Y me imagino que a partir de ahora Enhorabuena, os dicen mis compañeros Y yo me imagino que a partir de ahora los sanfermines van a ser muy especiales para vosotros ¿No? Sí, la verdad que sí Todos los años hemos subido de fiesta y este año, bueno, pues hemos subido a otra cosa Oscar, ¿cómo has vivido tú estos sanfermines? ¿Pudiste salir los primeros días o estabais pendientes de esa fecha de parto? Aún no os dio tiempo a dar una vuelta el domingo, pero ya el lunes aquí Pero bueno, muy contentos, diferentes, pero bueno, muchos mejores Yo no sé si ya habéis encargado el pañuelico rojo con el nombre de Pablo Por cierto, muchas gracias, porque ellos me quieren mucho Y como es niño, pues decidieron ponerle mi nombre masculino, Pablo, ¿verdad Ruth? Sí, eso es, se llama Pablo Nos costó elegirlo, pero Pablo se ha quedado Y ya tiene su pañuelico encargado, vaya Con el santo, con Sanfermín Con Sanfermín, sí ¿Y te planteaste que se llamase Fermín o tu marido que es riojano? Dijo, ni hablar, Mateo No, la verdad que Fermín no nos lo habíamos planteado Ya le he convencido para que naciera en Pamplona y ya está Ah, sí, querías que fuese riojano Hombre, pues como el padre, al final, pero bueno, está muy bien así también Nada, Pamplona Pamplona, claro que sí, y el próximo también, o la próxima también, Pamplona A ver ¿Qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis? Porque Pablo nació hace un día aproximadamente, día y medio, ayer ¿Qué es lo primero que vais a hacer? ¿Le vais a sacar por las calles de Pamplona? ¿Le vais a llevar a la capilla Sanfermín? A ver cómo se porta, que está un poco revoltoso Ah, sí, pero si está muy dormidito, si no ha llorado nada Ahora Pues ya verás lo que te viene encima, que no, que son muy mágicos ¿Estás preparado para lo que viene? Bueno, le voy viendo las orejas al lobo, pero sí, sí, estoy muy preparado Es muy bonito Sí, la verdad que Ya verás, no puede salir esto Sanfermines, porque ha nacido el niño No, ya tenemos fiesta todas las noches, así que no hay problema Para el año que viene El año que viene vendremos a celebrar el cumpleaños a Sanfermines Muchísimas gracias por haber atendido a Navarra Televisión Que disfrutéis de Pablo, que crecen muy rápido Y que disfrutéis también en la medida de lo posible de los Sanfermines Que yo creo que estás de la mejor manera De verdad, enhorabuena Gracias Paula, qué bonitas las imágenes María, creo que está por la Plaza de Toros Amaya quería decir Y Alberto, a ver si os animáis Con un Pablito Paula, te voy a decir una cosa Estamos trabajando en ello Tomamos muy buena nota Estamos trabajando en ello, por cierto Me encanta que está entre... Ah, pero los dos Los dos, en concreto los dos No, no vamos a dar más explicaciones No, por separado, yo lo voy a quedar por si acaso Paula Fernández, me encanta esa conexión con el bebé Sanferminero De una reportera que siempre huele tan bien a nenuco Me encanta Bueno, bueno Paula, muchísimas gracias Y las dos entradas Las dos entradas para los fuegos No se preocupe, que luego vamos a ir tú y yo a los fuegos ¡Pum! Bueno Paula Fernández, muchas gracias Gracias Paula Gracias también a la familia, al pequeño Pablo Ya cómo se ríe Paula, cómo se ríe Delicioso ese momento ¿Verdad? Un nacimiento en plenas fiestas de Sanfermin Coca-Cola les ha ofrecido este espacio Bueno y seguimos aquí en Viva Sanfermin Bora Sanfermin Y muy bien acompañado Porque si ayer les ofrecíamos en directo En riguroso directo Un Hey Tattoo Que significa un tatuaje de pelo Eso es Hoy tenemos un body paint Efectivamente Con Carla Jiménez ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, aparte de estupenda Y embarazadísima, ¿no? Totalmente Aquí también tenemos body paint Por lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, ahí también Enhorabuena Claro que sí Y tenemos aquí al modelo, Laurencio Que también nos acompaña hoy Y nos... ¿Qué tal estás? Y nos ha venido además absolutamente desfiladito Perfecto, perfecto Muy bien para venir a la tele Perfecto Carla, gracias por estar aquí con nosotros Hoy tenemos aquí un trabajo artístico Que va a consistir en... Bueno, voy a intentar plasmar lo que vienen siendo los sanfermines para mí Sobre todo ahora de cara a más parte madre que fiesta A esa futura maternidad Bueno, igual el año que viene te tenemos ahí ya con el niño O niña, sabemos lo que... Niño Niño Pues por aquí revolotean de un poquito Sí, sí, ¿no? Carla Jiménez que además nos viene desde Pamplona Eso es Y con estas manos pamplonesas a este cuerpo Va a pintar un body paint Exactamente, ¿qué dibujo vamos a encontrar en un ratito? Pues me gustaría plasmar lo que son los fuegos artificiales Y voy a intentar también plasmar los saldicos Todo el tema de... Un mix mix and ferminero Sí, un poco... Muy bien Perfecto, bueno, pues aquí os dejamos trabajando y posando Y nosotros disfrutando en Viva San Fermín Gora San Fermín De todo lo que nos brinda esta tarde de 11 de julio Porque ya saben ustedes que nosotros somos gente de directo Acabamos de hablar con Paula Fernández y ese bebé sanferminero Y la que nos espera ahora puntual en la Plaza de Toros es María Cisniega Hola María, muy buenas tardes ¿Cómo está ahora mismo la monumental de Pamplona? ¿Qué tal compañeros? Bueno, pues ahora mismo la monumental de Pamplona está completamente vacía Como podéis ver, hace bastante calor Yo creo que esta tarde los que vengan a los toros van a pasar bastante calor Pero nosotros nos encontramos ya con Carlos Llarnos, él es el comisario del Área de Seguridad Ciudadana Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Como decíamos al principio del directo Policía Foral viene todas las tardes Carlos, hacer un servicio completo, ¿no? Previo y posterior y durante la corrida Bueno, el servicio de Policía Foral empieza a las 4 de la tarde Cuando la plaza está vacía, con una requisa de toda la plaza Con guías caninos y personal del Área de Seguridad Ciudadana Vemos ahora mismo, ¿no? Una compañera lo está realizando ¿Qué es lo que se busca? Pues aquí, básicamente lo que se hace Pues que no haya ningún objeto, ningún paquete Que pueda poner luego en riesgo Pues a la integridad de los espectadores Se viene con un perro de explosivos Y los compañeros, pues bueno, pues ya también a la mano Comprobar toda la plaza, baños incluidos, zonas comunes Que no hay nada raro que, bueno, nos pueda luego dar un disgusto Una vez que se hace, que está todo revisado ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues sobre las 5 de la tarde Que aún siguen los compañeros haciendo la requisa Que empieza a venir la gente ya hacia la plaza Hay un despliegue de unidades uniformadas En los exteriores de la plaza También patrullas de paisano Pues un poco, pues para que todo vaya bien Incluso apoyo a los porteros Apoyo en taquillas por si hay algún incidente Y una vez que sobre las 6, 6 y pico Pues ya entra la mayor parte de la gente Ese dispositivo de fuera se queda menos unidades Y pasamos al interior de la plaza Sobre todo desplegando en las zonas de andanada De sol, pues bueno, pues para colaborar con los porteros Colaborar con la seguridad privada Y si hubiera cualquier incidencia a lo largo del espectáculo Pues poder actuar El incidente que más habitual solemos tener Es gente sobre todo en andanada Es gente que igual, pues influenciados por el alcohol Pues cruzan la línea Empiezan a tirar cosas hacia abajo Cada vez son menos los que hacen esas cosas Antes era algo muy habitual, ¿no? Sí Pues bueno, había gente que confundía el pasárselo bien Pues con lanzar cosas abajo Y de hecho, pues ha habido situaciones Que ha habido que tratar la gente con heridas en la cabeza Pues tirar hielos, incluso cubos Esas son cosas ahora muy excepcionales Y cuando se detectan, pues actuamos Toda la plaza hay un servicio de cámaras Donde, bueno, son nuestros ojos, ¿no? Los que si hay algún incidente Ellos actúan, ven en tiempo real lo que está pasando Incluso pueden rebobinar Nosotros, Paisano, entraría a la zona Donde se ha surgido el incidente Y guiados por la cámara Que están viendo lo que ha pasado hace unos minutos Pues a la persona que ha sido responsable Pues de lanzar ese objeto atendido Procedemos a sacarlo y expulsarlo de la plaza Este año, la verdad, que está habiendo pocos casos como esos Y gente que, bueno, que ha cruzado la línea poquito Pues tirar vasos de plástico Tirar líquido a los de abajo Y antes que vaya más Pues a esa persona se les trae de la plaza Y se les saca fuera Si la actitud ha puesto en riesgo La integridad física de espectadores Aparte de sacarlo, pues se va denunciado Sí que es cierto que hay muchísimas cámaras Que los espectadores sepan que estamos totalmente vigilados Se ve a la perfección Tiene una definidad Sí, bueno, son cámaras La tecnología hoy va por delante Y, pues bueno, una de estas cámaras hace un zoom Y se ve perfectamente la cara de la persona Y si lleva en la camiseta alguna leyenda Poderla leer Eso ayuda mucho Porque cuando las unidades de Paisano Actúan en la grada Actúan sobre seguro A la persona que se saca Y se expulsa de la plaza O se puede llegar a denunciar Es la que ha cometido Pues la infracción Así es, María ¿Están siendo los enfermines tranquilos? Pues sí, la verdad que Yo creo que también Pues conforme van pasando los años La gente es conocida del dispositivo La gente de casa Las peñas también ayudan y facilitan Antes no se entendía muchas veces Por qué se sacaba una persona De la plaza Pero ahora ya saben que cuando La policía actúa Y las unidades de Paisano actúan Es porque a la persona que extraen Que sacamos de la plaza Es el que ha cometido Pues la infracción Ha habido años que incluso Gente detendido Quería subir arriba Pues a tomarse la justicia Por su mano No hace falta Porque para eso está aquí El dispositivo de prevención Que se monta todos los días Y a la persona que pasa esa línea Y su diversión ya se comete En un riesgo para los demás Pues en unos minutos Es expulsada de la plaza Bueno, compañeros Pues ya veis que estamos Con ese servicio de prevención Y totalmente vigilados También por Policía Foral Para que todo transcurra Con total normalidad Que es como deben ser las cosas Así es, María Muchísimas gracias Gracias también, por supuesto A la persona de Policía Foral Que nos acompaña en directo Y nosotros tenemos algo Que pedirte, María Y que ahora ya sale un poco Del tema seguridad Y es el reto que debes cumplir A lo largo del programa de hoy Y que tiene que ver Con una canción Que sabe cantar muy bien Alberto María Cisniega Eres todo oídos en estos momentos A ver Porque ayer estuvieron en Pamplona Carolina Durante De hecho, a Diego Ibáñez A su vocalista Lo tuvimos en Navarra Televisión Su canción más famosa es Todos mis amigos Se llaman Cayetano Todos mis amigos Se llaman Cayetano Y el reto de hoy Es el siguiente Vamos con ello Bueno, el reto del día Como decimos Ayer mucho Cayetano en la plaza Esa canción dice Todos mis amigos Se llaman Cayetano Eso es Hoy veremos Si realmente, María Es así Para no perderme Ningún detalle Quiero contarte Que debes a lo largo del programa Saludar y hablar Con alguna persona Que se llame Cayetano Y no valen Cayetanas Cayetano ¿Vale? Vale Reto que puedes cumplir Pues yo que estoy mucho por la calle Eso es Yo que estoy mucho por la calle Como os decía Me ha dicho un pajarito Que hay un Cayetano Muy importante Que ya está por Pamplona Pues a buscarle A buscarle, María Bueno, ahí lo dejamos Hasta luego Y te esperamos Y tomamos ahora asiento Alberto Venimos aquí A nuestro saloncito particular Para dar la bienvenida Al Guiri Al Guiri del año Del año Eso es Al Guiri del año Es un premio Que a mí Jamás me lo darán Porque tengo La buena suerte De haber nacido En Navarra Como ellos Él en este caso Tiene la suerte De ser El Guiri del año 2019 El chef mexicano Carlos Manriquez Es el Guiri del año De este año 2019 Porque así se ha decidido En el entorno ¿Verdad? De, bueno, pues Miquel Burmeneta Y sus colegas Que también son los nuestros Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Gracias Muy bien Muy contento Y enhorabuena Y enhorabuena Efectivamente El chef mexicano Con varios restaurantes En América Pero Carlos No viene solo Pues no Viene Con otra Mujer estupenda Que también fue Guiri del año En 2014 Y se llama Ana Melubova ¿Qué tal? Ana, ¿cómo estás? Un fuerte aplauso A los dos Gracias ¿Por qué les damos Ese aplauso? Porque hemos sido Guiris del año ¿Verdad, Ana? De Guiri del año A Guiri del año Efectivamente Primero no fue ella Y luego Ha sido él Pero es que ellos Se conocieron en San Fermines Se enamoraron Y se casaron Pero qué historia Carlos Qué historia Nunca Nunca un Guiri del año Unió tanto De Guiri del año Al matrimonio Bueno, Carlos Cuéntanos ¿Cómo ves los San Fermines? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo estás con el premio? Y sobre todo ¿Cómo comienza esa historia de amor? Por favor Pues con el premio Muy bien Sigo celebrando Amigos Que me pagan tragos Te vamos a invitar a comer Y me compro nomás un café Y hoy la cena ¿Dónde están? Pero felices Han sido días Pues empezamos nosotros Desde las 4 de la mañana Nos levantamos Tenemos un perro Y tenemos que salir a pasearlo Y luego el encierro Desayuno Gente a la casa Toros Y es un Días fenomenales ¿Qué estaba haciendo Carlos Manríquez En el momento Que le llamaron Por teléfono Para decirle Que era Kiri del año Bueno Fue hecho en público Fue sorpresa Nunca fue llamada Pero ella ya sabía Yo me di cuenta Porque me pregunté ese día Oye, ¿vas a llevar ropa nueva? Siempre tengo ropa nueva Oye, ¿vas a planchar la ropa? Mi ropa siempre está planchada Y ya empecé A ver cosas sospechosas Había sorpresa Nunca cierro la oficina Sospecha y sorpresa Más o menos La oficina estaba cerrada Por primera vez Entonces soy mexicano Y poco a poco Investigar Así abriendo ¿Quién es el otro? Me están engañando ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Ana ¿Tú recuerdas tu día Del Giri del año En 2014? ¿Cómo fue? Pues lo mismo Felicidad Y vale No cuidan de secreto Porque yo lo sabía Pero sí Felicidad Porque para mí Es muy importante Y porque me gusta Sáenz de Fermín Pamplona Es ciudad Donde ahora vivo Por amor A esta tierra O sea, ¿vives en Pamplona? Ahora sí ¡Qué emocionante! Hombre, más no Vivimos en Pamplona ¿Vivís aquí? ¿Sois ya vecinos? Nos conocimos en los toros En el callejón En el patio de cuadrillas Ahí nos conocimos Claro Bueno En el patio No, no, no Vamos a profundizar En esta historia Al grano En el patio de cuadrillas Ahí os encontraste Partiendo plaza A ver, ¿quién miró Primero a quién? Yo El mexicano Todo esto por culpa Del truero Manulete Resulta que Paco Cano Tomó la foto de Manulete De Islero Cuando falleció Entonces Paco Cano Ya tiene 96 años En aquel tiempo Llevo años Fanático Y por fin Que lo veo en frente de mí Y lo abracé A Paco Ella va pasando Corriendo Soy fotógrafa Fotógrafa Y tenía pelo largo Rubio Y le grité Excuse me Hey, señorita Y volteó así Yo no hablo inglés Hábleme en castellano Pensé que era americana Y se enojó Yo no hablo inglés Y el pobre señor así Pues tómame una foto Totalito enojada Me la tomó la foto Y la tuve correteando Le di el correo Y todo ese año Me estuvo molestando en internet Estás bien guapo Y toda la cosa Así Ana, ¿eh? Pero así empezó Y ahí comenzó la historia Pero qué bonito Ana, de verdad ¿Eh? Como un cine Como el cine Bueno, ha hecho Sí, sí, sí Oye, qué buena mezcla, ¿no? México con Rusia Dos caracteres así Diferentes y fuertes Carácteres Es como jugar fútbol No sabemos Nos enojamos Y como tarjeta roja, amarilla Y ahora como el encierro Que tres segundos Vamos a tirar el piso Como le están haciendo ahorita En el encierro Tres segundos de huelga, ¿no? Chicos, como Carlos Y como Ana Sanfermineros Pamploneses Ahora mismo la adopción ¿Qué acto Sanferminero Nunca os perdéis? ¿Qué es lo que más os gusta De nuestra fiesta? Bueno, a mí Ver los amigos Que conocí Desde 2003 Es lo primero Amigos que nos vemos Cuando podemos Yo trabajo por todo el mundo Y a veces nos visitamos Ana va a visitarlos Con la familia Primero son los amigos Y como ya tenemos piso aquí Pues tenemos otra relación Nosotros Que vamos a los mismos Restaurantes Que ya son amigos Y ya después Cuando empiezan los encierros Ver a los corredores Que vienen de afuera Y un par de años Fuimos a Cuellar A Sanz A correr encierros Y es con la fraternidad Que uno hace En los encierros Cuando podías correr los toros Esa amistad universal Que se genera Exactamente Bueno, además Carlos Hoy hablábamos Por cierto De si se come bien No se come bien En Sanfermines Y en los buenos restaurantes Mantienen el nivel La calidad Tú que eres un gran chef Que tienes varios restaurantes Los vendí Ah, los vendiste Hace varios años Ah, bueno Pero has tenido, ¿verdad? Te has dedicado a la gastronomía Durante mucho tiempo Ojalá Pueda abrir uno en Pamplona ¿Sí? ¿Te gustaría? Por supuesto Pero como somos wiris Tú tienes pasaporte español Nos das el tuyo Y te damos el de nosotros Oye, nos quedamos un poco En el papel de Ana y Carlos Tampoco estaría mal, ¿no? No nos importaría en absoluto Yo parezco la rusa Y tú el mexicano Exacto Ándele, chica Ya ves Por cierto, en Viva Sanfermín Goera Sanfermín Tenemos una tradición, chicos Todos los años Y es, vale Se han nombrado Giris del año Pero nosotros Tenemos nuestro propio test Sanferminero Para saber cuánto Sabéis de nuestras fiestas Y os certificamos Y os certificamos ese título De Giris Sanferminero De Giris del año Si acertáis varias de las preguntas Tengo aquí un test De preguntas súper sencillas Eso es Para estos Sin fechas Ni calculadora Exacto Nada Giris que son más navarros Que nosotros Exacto Porque sin duda Sanfermín Esa es la fiesta Con más presencia En las redes sociales Son miles las imágenes Y los vídeos Que se suben todos los días A Twitter Y a Facebook Pero fijaros El año pasado En el año 2018 ¿Cuántos vídeos Se subieron Del encierro A YouTube Aproximadamente? Unos 5.000 Unos 10.000 O unos 1.500 vídeos 5.000 10.000 O 1.500 vídeos Se subieron O más 10.000 10.000 Ana 1.500 1.500 Pues como la virtud Está siempre en el término medio 5.000 La damos por buena Venga Perfecto 5.000 vídeos Se subieron el pasado 2018 A YouTube Sobre el encierro Una pregunta también Muy divertida Muy jugosa Ya sabéis que El encierro Es el acto más importante De las fiestas En el que corren diariamente Multitud De corredores Y también corredoras De ellos El 18% Son estadounidenses El 9% Australianos Un 5% Ingleses Y un 2% Franceses Por eso Además de En Pamplona En qué otra ciudad Universal Internacional Han hecho una pequeña copia De los encierros De San Fermín También con bastante éxito En Nueva Orleans Chicos Podría ser perfectamente Albacete Seguro que en Carolina del Norte También sueltan Vacas O toros Pero en Nueva Orleans Realiza No sabemos No sabemos Un encierro Que se llama Nola Y es muy famoso Bueno Pues ahí lo tenemos Prueba más o menos Superada Aprobado Certificamos El título de guiri del año Claro que sí Bueno Muchísimas gracias Carlos Y Ana Ha sido un placer veros Además que nos habéis Soportado con tanto cariño Y sonrisa Gracias de verdad Simpáticos Alegres Navarros Y con pasaporte Dentro de nada Para tener el restaurante Carlos Gracias de verdad Hasta muy pronto Que disfrutéis muchísimo Nosotros hacemos una pausa Aquí en Viva San Fermín Gora San Fermín Regresamos en un par de minutos Disfruta de las San Fermín Con el Betia Seguros Simple Claro El Betia